Siete y media El segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur Y estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Dos y media en la mañana y dolor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz No me digas pobre por ir viajando así No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Tren al sur, tren al sur 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 Tren al sur